Los que están ahí al traslú, salen, vinculadas, salen. ¿Fútbol? ¿Quién va a jugar? Fichu. ¿Y no vas a jugar al dama? Entre los amigasos, entre cocina y cocina. Los cabellos son de oro, que ven en esta cajita. Pero mira cómo beben los testes en el río, pero mira cómo beben los testes en el río. Se ven y se ven y vuelven a beber, los testes en el río, porque la Dios nace. A mi gente se ha acabado, si yo te muero el comero, son tan felitos, tan malos, que son de oro por el tiempo. Pero mira cómo beben los testes en el río, pero mira cómo beben, porque la Dios nace. Se ven y se ven y vuelven a beber, los testes en el río, porque la Dios nace. La gente está grabando, con un poquito de amor Tiene que quitar en las manos manos de mi corazón Pero mira cómo deben las veces que me ríen Pero mira cómo deben, porque hay un camino De ven, 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 y vuelve a beber Dos veces en el frío, porque hay un camino Porque hay un camino en el frío, pero mira cómo deben, porque hay un camino De ven, ven, y vuelve a beber Dos veces en el frío, porque hay un camino Gracias.